Utah Jazz ha decidido no renovar el contrato de Leandro Volmaro, es decir, que en el próximo mes de julio será agente libre y desde su entorno apuntan que va a evaluar todo tipo de opciones. Y hoy en el canal vamos a hablar cuál es el escenario que se le presenta al jugador de Utah Jazz. ¿Quedarse en la NBA? ¿Gilic? ¿Volver a Europa? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de NBA, Leandro Volmaro y su futuro. Porque hoy vamos a hablar del jugador argentino y vamos a analizar unos cuantos detalles de su futuro porque se ha sabido que Utah Jazz ha decidido no renovar el contrato de este jugador. Por ejemplo, a Usman Garuba le ha pasado que en Houston Rockets sí le han renovado y al Peren Senkun también, al jugador turco. Y en principio, en el mes de julio, será agente libre. Es decir, que podrá decidir su destino, podrá quedarse en Estados Unidos o podrá venir a Europa u otro tipo de opciones. Y hoy vamos a tratar de hablar de escenarios diferentes que pueda tener el argentino, un jugador todavía muy joven que dejó muy buenas sensaciones en el baloncesto europeo compitiendo en altísimo nivel con el Barça y que yo creo que tiene por delante muchas posibilidades que vamos a tratar de desgranar. Además de una temporada en la que se puede ganar las oportunidades y los minutos. Necesito saber vuestra opinión. Me gustaría mucho saber qué creéis que debe hacer Leandro Volmaro si se fue demasiado pronto y ahora es un buen momento para volver, si debería seguir soñando por estar en la NBA. Bueno, todo este tipo de opciones porque todas son válidas. Es un jugador todavía de 22 años. La edad que es jovencísimo y con muchísimo talento. Y además, si te quieres suscribir o con el botón de unirse, que el otro día me lo preguntaron, tenéis el de la suscripción con la campanita ahí y al lado el del botón de unirse. Así que podéis estar ahí y formar parte de esta familia. Bueno, la realidad es que Utah Jazz, que está iniciando muy bien la temporada, os recomiendo que estéis en nuestra sección NBA que tenemos aquí cada dos semanas con Nacho Losilla porque hablamos mucho de estos temas y salió el nombre de Utah Jazz, pues ha optado por no renovar a Leandro Volmaro. De hecho, recordad que él venía de Minnesota Timberwolves, donde estaba también Pablo Prigioni avalando su incorporación. Él fue drafteado el número 23 del 2020 por los Knicks y finalmente se acabó marchando a Estados Unidos, entró en el traspaso de Rudy Gobert y Utah Jazz no cuenta con este jugador. La realidad es que a día de hoy está en un punto, 0,5 rebotes, una asistencia. Y que el año pasado, en 35 partidos que disputó, además estuvo a caballo también con la G League, 1,4 puntos, 1,2 rebotes, 0,6 asistencias y 7 minutos de media en la NBA. Es decir, que nunca ha sido importante, nunca ha tenido un rol principal en la NBA. Se fue de Europa siendo un buen jugador, pero con mucho por hacer, teniendo un rol importante en aquel Barça de Saras y Asikevicius, en aquella final de la Euroliga ante el FES, tuvo más minutos, muchos más minutos, por ejemplo, que a Dan Hanga, para que nos hagamos una idea de la confianza que tenía Sarunas y Asikevicius en este jugador. Ahora voy a hablar de sus características y donde le veo mucho más, pero lo cierto es que jugó bien en Europa, pero muy poco, porque no acabó de explotar y cuando ya se marchó a Estados Unidos pensábamos que podría tener cierta continuidad y ha tenido unos cuantos minutos, e incluso tampoco con la selección argentina diríamos que es una estrella, que es un jugador importante, con lo cual yo creo que seguramente, como le ha podido pasar a Luca Vildoza, quieren aprovechar la oportunidad y les ha podido faltar ahí ese punto extra para poder estar, o también falta de fortuna, que en muchas ocasiones también caer en una franquicia u otra te marca muchísimo tu destino. Bueno, este jugador, que por cierto es comunitario, dejo este detalle aquí porque cuando vamos a hablar de destinos es importante, tiene nacionalidad italiana, llegó de Bahía Blanca, luego estuvo en el Barça y bueno, el desarrollo que tuvo en el Barça fue muy importante con la llegada del técnico lituano. Primera cuestión, es un jugador que ya en la NBA ha vivido esta indefinición, es un base, es un escolta, es un alero, esto le va a marcar mucho, ¿no? de cara a qué va a hacer en el futuro. Yo creo que no es un base, aunque puede subir la bola, tampoco creo que sea un alero y a mí me da la sensación de que es un jugador bastante completo en todas las facetas, que es un gran defensor en todas ellas, porque a mí lo que más me llama la atención de este jugador su potencial físico, su potencial defensivo y que creo que es el chico para todo en ese perímetro. A mí me gusta más como dos, acompañado de un base y que te pueda anotar, que te pueda defender, que pueda jugar, yo creo que tiene mucho margen porque además es muy joven y da la sensación de que si lo amoldas y lo entrenas puede ser un gran jugador en ataque, puede ser un jugador muy bueno en defensa para marcar diferencias, puede ir la carrera más o menos por donde él le dé la gana en el contexto de tener minutos y de jugar en algún equipo. Eso sí, el tema de los triples y el porcentaje de larga distancia le ha costado siempre algo más, así que bueno, es algo que tiene que ir puliendo, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en otro lugar. Bueno, hay cuatro escenarios, o cinco mejor dicho, que yo planteo. Primero, seguir en la NBA. No os voy a volver a repetir la cantinera de lo importante, que es para un jugador argentino estar en la NBA. Da la sensación y si no, bueno, habéis tenido a Luca Vildoza, aquí es tu garino en su momento, ya estáis viendo lo que pasa con Facundo Campazo, Lapro también probó y creo que ha hablado alguna vez de esto, Nocione, aquí en el canal también ha hablado de este tema. La relevancia que le da al público argentino a que sus jugadores jueguen en la NBA y casi hablan de jugar en Europa, no como un fracaso, pero que, bueno, es una carrera un poco de segundas. Seguramente viven un poco recordando a Luis Escola, a Manu Ginóbil y a Fabrio Berto y al Chapu, por supuesto también, pero tienen que, yo creo que, hacer una evaluación. Pero la realidad es esta, y todos los argentinos están probando para ir a Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene? Bueno, que encuentre un traspaso a lo largo de la temporada que le pueda mandar a una franquicia donde él pueda tener cierto protagonismo. Esto puede suceder, crecer mucho en Utah Jazz, porque imagínate que hay algunas lesiones y él aprovecha su oportunidad, aunque siempre es difícil, ¿no? Da la sensación que un jugador que empieza teniendo tan poco protagonismo que cambie completamente su rol y se convierta en estrella es muy difícil o buscarse la vida a través de la G League. Recordemos que ese detalle lo han hecho muchos, ¿no? Pienso en Pete Cornelino, un jugador del Real Madrid que optó por este camino y hay muchos jugadores. Voy a dejaros un vídeo en el canal muy top sobre este tema próximamente y son las tres opciones. Es decir, seguir con el sueño de estar en Estados Unidos y formar parte de la Liga Norteamericana. Segunda cuestión, volver a Europa. ¿Y dónde podría volver? Primero, lo natural sería pensar que podría volver al Barça. Él pagó su cláusula para irse a la NBA, con lo cual sus derechos, salvo que yo me equivoque, no los tiene. De paso, como apuaría con el Vasconia, para poner los ejemplos de jugadores que tenía sus derechos. Así que en esa situación está, podría elegir destino, pero da la sensación que si sigue Sarayas y Kavitius podría ser un buen destino para él. ¿Por qué? Porque conoce muy bien el club, porque el entrenador le va a apoyar y porque incluso se podría valorar una salida de Yoko Baitis, que se ha hablado mucho de su posible marcha a Estados Unidos y que él pudiera ser el reemplazo. Porque directamente, cuando salió al argentino, llegó el lituano, podría ser un poco el sustituto otra vez. Me parece un lugar que estaría en altísimo nivel competitivo. No le queda grande ese sitio, porque él ya demostró que tiene ese nivel. Y luego, bueno, pues que es un jugador que además tiene mucho margen de crecimiento y así es que Saras, a este tipo de jugador, también lo trabaja bien. Otra cuestión, que a mí me parece muy interesante para él, teniendo esa libertad de poder elegir y imaginemos que el Barça, por ejemplo, pues ya tiene muy completas las posiciones porque sigue Higgins, sigue Yoko Baitis, optan por un fichaje y sigue Satoransky y tal. Bueno, pues poder buscar otro equipo de la Liga CB. Yo tengo dos, que creo que me parecen muy buenos los dos para poder reforzarse. Uno, Valencia y el otro, Vasconia. Hay alguno que me dirá, ¿y el Real Madrid? Hombre, Real Madrid también podría ser un destino para Leandro Volmaro, pero la realidad es que ahora mismo en esa posición de 12 el Real Madrid tiene muchos jugadores. Yo creo que es más una cuestión de fichar un 1 que fichar un 2. Por eso digo que Valasconia y Valencia-Vasquez son dos buenos escenarios. Uno tiene licenciado y el otro, pues está compitiendo siempre al máximo nivel, ya sea en Eurocup para ser equipo top o intentar estar también como este año lo está haciendo en la Euroliga. Dos sitios donde tendría un rol importante, dos sitios donde, no sé si sería titular, pero sí que tendría un protagonismo muy grande y especialmente en Vitoria, un sitio donde el jugador argentino ha crecido y se ha desarrollado mucho. Con lo cual es otro escenario trampolín para poder intentar ir a otro equipo Euroliga o volver a la NBA. Porque yo creo que Leandro Volmaro seguramente, con la edad que tiene, y creo que sería natural no obviar o no olvidar la opción de que la NBA sigue estando ahí, pero volviendo siendo un jugador todavía más hecho. A mí esta opción me parece muy interesante. La del Barça también, por supuesto, pero se tienen que dar algún condicionante más. Evidentemente la de Vascón y Valencia-Vasquez me parecen dos escenarios interesantes. Y hay otras dos. Otra. Emular a su compañero de selección, Luka Bildoza, y probar con un destino donde él pueda tener un rol muy protagonista. Cuidado que para mí no es el mismo tipo de jugador Luka Bildoza y Leandro Volmaro, ¿eh? Cada uno es mejor en su apartado. Para mí Volmaro físicamente y a nivel defensivo es mucho mejor que Luka Bildoza. Y Luka, cuanto a talento, creo que es un jugador extraordinario. Ya lo está demostrando en sus primeros pasos con Estrella Roja. Pero podría ser un buen escenario para él. No sé, irse a Kaunas, irse a Belgrado, irse a Partizán de la mano de Celco Bradovich. Este tipo de cosas, que sea una decisión un poco salirte del circuito, un poco de los grandes equipos ACB, de jugar en España, de jugar Euroliga y tal. Ir a un equipo de Euroliga, pero en un rol donde esté muy alejado de los focos y donde él pueda tener un crecimiento y pueda ser importante. Un one and done, ¿no? Hacer un año muy bueno en Europa y luego ver ya a partir de ahí si me quiero ir a un equipo top de Euroliga o me quiero volver a Estados Unidos. Teniendo esa libertad a nivel de cláusulas, a nivel de contrato para poder moverse. No me parece un escenario descabellado, sinceramente este. Y la última opción, algo que poco a poco nos tenemos que empezar a dar cuenta de que es una realidad. Irse a jugar a Australia. Australia es un lugar donde el estilo de juego es muy similar al baloncesto en Estados Unidos, donde hay mucho talento y mucho jugador joven que puede crecer. Yo, es un sueño ir algún día en la vida de Australia, pero no a jugar porque uno no tiene ese talento. Pero me parece un sitio muy top. Ya hicimos un vídeo en el canal hablando de jugadores con mucho talento que estaban en Australia y daban el paso a Estados Unidos. Este año tenemos, por ejemplo, a Yannick Becher en el Alba, pero hay muchos muy, muy buenos que han optado por ir allí para poder crecer y podría ser otro escenario. Probar un camino diferente, seguir fuera de la ruta y volver a un sitio para poder luego dar el paso de volver a Estados Unidos. Yo creo que la opción de Europa la tiene presente en cualquier momento. No me parece una mala opción porque a nivel competitivo, él es muy competitivo y creo que se adaptaría muy bien. Quedarse en Estados Unidos, a mí siempre me parece que quedarse en la Yannick con el talento que tiene, yo creo que sí es evolucionar a nivel personal, pero creo que a nivel competitivo no tanto. Y opciones tipo, ese paso Europa pero que no sea ACB, me parece llamativo. Y el tema de Australia tampoco lo olvidaría porque me parece una opción bastante interesante. Bueno, ese es el escenario que tiene por delante Leandro Volmaro. ¿Qué es lo que hará? Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando. Sobre todo que le vaya bien y que sea un jugador útil para la selección y por supuesto para el equipo donde vaya porque a mí es un jugador que me gustaba mucho en el Barça y yo creo que le ha faltado cierto protagonismo en Estados Unidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.